No, Dios mío Yo actualizé la aplicación con la que yo edito Y antes cuando yo no tenía espacio, o sea, yo ponía los videos ahí Y después borraba los videos de la galería Ahora no tenía mucho espacio para grabar Y dije, no importa Luego exporté para ir Borré la galería de los videos Y pensé A ver si yo los borro Y entonces después no me salen en la aplicación Pero siempre me han salido Seguí grabando Y ahora voy a la aplicación Y dije, déjame ponerme a adelantar un poco para editar ahí 17 minutos de videos vacíos O sea, todos los videos que había grabado Desde cuando me levanté Que sí, me fui para el trabajo Todo el blog diario Ya no insisto Hay que subir igual algo entonces Como yo me he propuesto que hoy Yo no puedo tener mi día en vano Porque yo no puedo venir hasta aquí por gusto No voy a hacer quedar a la gente que va a venir novenga Yo voy a subir el video así Lo único es que Sería como un blog De una noche en casa de una amiga mía o algo así Y ya no es un blog diario Básicamente tampoco había dicho mucho O sea, solo me levanté, fui para mi trabajo Vire el trabajo Después fui para casa de Guadalas Lo bañaron, me levanté Porque en mi casa no hay agua Llevé el arroz para lavar allá Y después vine para acá Espero que sí haya miedo el video Les voy a mostrar el avance que hemos tenido Así va quedando el arroz Por aquí vamos a hacer picadillo Para nosotras Y esto es lo que se está haciendo Que en mi vida lo he hecho así Para la hermana de Bessy Es como el mismo picadillo Es como el mismo picadillo Pero de otra forma Porque ya no se lo pongo como picadillo Así de bonito lo comodo el plato Para que se lo pongo A ver Ay, espera, espera Espera, espera Pasito de Pero coge el botanito ¿Qué tal más me quedó? ¿Mentira? ¿Está rico? Sí, a ver, déjame comer yo ¿Me quedó rico? ¿No le echaron los peces? ¿No le echaron los peces? No Ah, cebollino Bueno ¿Quedó rico? Uy Nunca había hecho eso así Y además que Queren no come con nada de especia Ni nada Entonces que quede bueno así Eso es milagro Ahora vamos a pegarlo a mí Lo dejo Casi más o menos se ve Como me quedó lo mismo Y aquí está nuestra cena Arroz, picadillo y platanito Vamos a ver Vamos a ver Como me quedó Bueno, bueno Si es de Queren Dice Queren Que no me quedó tan mal Este tiene que estar Nájole ¿Besi? ¿Ya lo probaste? No, todavía Ah, dale, dale Con bastante peces Mmm Yo lo probé Yo lo probé un pedacito de fuego Eso ve bien Ah, está bueno Vamos a comer Si terminamos de comer Arrequeremos a fregar Son las 9 de cada 0 de la noche Esta gente no ha llegado Ve si tú sabes lo que me pasó No te interesa No te voy a contar nada Sí, dime Bueno, vení ahí arriba ¿Te borró todo? Sí No ¿Y no estaba hablando de galería? No, es que yo lo pasé de la galería Para la aplicación Para tener espacio Y borrarlo de la galería ¿Por qué se te borró? No sé, porque la actualización es esta nueva Las actualizaciones no siempre son buenas Así que hay que quedarse con lo antiguo Sin actualizar Ellas se quedaban ahí las cosas Aunque lo graban las galerías Así tengo una puta video Pero bueno, esta no Hola Saluda Ven, da un besito Hola, niña chiquita Bueno, tiene que decirle que se va a mentir abajo Ah, ¿está grabando? Mira, coge un cojicito Trugos de magia Nada por aquí Nada por aquí Nada Niña Ahora voy a poner este de magia Voy a poner esto aquí Y va a salir una mano Mano, sal Ya, ya, man Ay, me... Ya, ya Mira, está haciendo la altura Procedo a enseñar la situación A probar la bebida preferida de Jessie Bien, es totalmente transparente Es fría Y es la base fundamental de todo La base de todo El limón Salud Procedemos a probar Hace Wow Wow Esto es espectacular Como me he metido esto toda mi vida Es algo, en serio No sé por qué te lo has metido Porque no me conocía Ahora está a ver si poniendo la película Que nos prometió hace cinco años Y esta vez Decir hace cinco años No es, ¿sabes? Como una frase que uno dice No tengo nada para ver Es que me emborracho con el agua Sí A veces aquí vemos No es de aquí No es de aquí No, no es de aquí No es de aquí No es de aquí Y tres de ellos Pero que no es efecto Aguaman No, no es de aquí 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 Vamos a ver la película Selega la encuesta de la espeluela Y la cruzamos a la espeluela Tenemos todos los espeluela Vamos a ver nuestra sección Ay, yo sí, a ver el guas Sí Ay, yo sí Ay, señor ¿Dónde está el tren? Ay, 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 que va a morir Ay, sí Bien, bien rico Ay, bien rico Caballeros, lo veo todo No, no, caballeros Espérense que llevamos Eso es todo Eso es todo Ay, me da la bola de cabeza Me terminamos de ver la peli Bueno, una que estábamos viendo Ahora la pusieron otra Entonces, nada Son las una y cuarenta más, menos Así vamos a las pajuelas para ver. Buenas madrugadas. Son las... ¿Qué es mi amigo, Vale? ¿Qué hora es? No, eso no. Tres y ocho. Ah, nada de lo justo. Son las tres y ocho de la mañana. Hola, Camila. Están aquí en el sofá. Mercy. Y Diana anda, estoy cambiando el teléfono por ahí. Yo me quedé dormida, pero me desperté. ¿Qué es? No. Pero no me voy a dormir ni una hora. No. Y entonces en la hora voy a poner a cargar el móvil. Para ti ya no me voy a poner a cargar. Se ha adueñado de eso ya. Ahora el hombre, mira. Me gusta esta casa y su... Dime. Y muchos tonos. Ay, que suave está el cablecito que te pusiste. Ay, que fuerte. Pero me dijeron que es malo que alumnos. Entonces es que me aconsegui porque no tengo... Yo creo que digo que esas cosas se rompen rápido. Pero bueno, no sé. Entonces, nada. Entonces, ahora aquí estoy yo. Creo que me decís ser malo, no sé. O sea, el de las chicas. Ellas se fueron ya a las seis de la mañana hasta levantar un pared. Buenos días. Bajo. Me cepillo. Como algo. Y todas esas cosas. Porque no me da nada más. No me da nada más. Así que yo, la sala de la noche de la noche. A los días. Ay, Dios mío. Este es un desastre este vídeo. Pero no me importa. Yo quería grabar ayer. En vez de por la noche este emprano. Siempre yo con ella, porque mira qué lindo. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Mira qué lindo la claridad. Pero no. Todas tuvieron que ir tardísimo. Déjame ir al baño y hacer mis cosas. O sea, voy a irme con esta misma ropa Porque realmente solo me la puse para ir de mi casa, aquí Entonces en mi casa es muy bajo el agua Así que no voy a seguir ensuciando ropa Y es la ropa que me iba a poner hoy Y no me la voy a comer Porque por eso pienso ahora sí Voy a empezar un blog nuevo Pero voy a tener la misma ropa O sea, no me ve Para que vayan sabiendo la situación que hay en mi casa Lo que pasa es que cuando te quedas en casa Una vez ya sabes Y es tipo Todo un momento de la primera vez te levantas Pues es así Pero bueno, ya lo levantaste y leí Y así despiste Voy a hacer todo lo que necesito Eso es nada Ahora voy a hacer villana Porque yo tengo mis cositas Ahora voy a desayunar Un pan de los que trabaja de villana Están súper buenos Y platanito Pan con platanito Y agua Espero que video les haya gustado No olvides darle like, compartir, suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Y de esas cosas